Puedes bajar No, 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 ya ya puedes bajar Corre, baja, 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 baja Rápido, rápido, rápido Y te agachas, te agachas Vamos por aquí ¿Dónde están las escaleras? Están de tu lado, ¿no? Están de tu lado las escaleras Espérate, espérate, espérate Ya, 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 ya Ay, madre ¿Cómo le hiciste para pasar? Rápido Ay, 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 me van a ver Ahí ya, me escondí, me escondí No, pero aquí la clave es esconderte cada rato Ay, ¿cómo me se ha parado de aquí? Ahí está No, me vieron, no Uy, uy, casi me ven Uy, casi me ven No es broma ¿Dónde estás? Ay, ya te ven Aquí ya no te ven Efectivamente Ey, oye Ey, eso es trampa No deberían de verte porque están las tuberías arriba Vamos a pasar rápido ya Ay, que estuviéramos jugando el torneo de dos Espérame, espérame, espérame Ya, ya, bájate Me voy a hacer esto rápido No, vaya Lo llegué A mí casi me ven Ay, no Soy un mal soldado en el Sonic S.N.E.E. No Rápido Hola Oliwis 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 Corre Puedes esconderte en el de atrás Puedes esconderte en el de atrás No, te dije en el de atrás Te dije, escóndate en el de atrás Yo quería llegar contigo A veces no se puede, chavo Escóndate en el de atrás Si no, no se va a poder Allá, allá voy No, allá me vieron Ah, no, no me han visto Uy, uy, estuve en el de atrás Estuve en el de atrás ¿Dónde estás tú? ¿Sigues atrás? Ya, sal de ahí, sal de ahí, corre Escóndate en el de atrás Escóndate en el de atrás No, no me he hecho bien No, no, no ¿Y sigues hasta detrás? Ah, no No manches, ya te van a ver No Ah, no, no te vieron ¿Dónde estás? Ah, ya te vi Escóndate ahí, escóndate ahí No manches, regresate Regrésate Ya, ya puedes salir Ya puedes salir, ya puedes salir Corre Escóndate aquí No, escóndate en este Escóndate en este No, casi No, uy Uy Espérame, espérame, espérame No puedo salir de aquí Ahí está, ahí está Es que ¿Y ahora? Ya, ya Hay que seguir subiendo No, me van a ver Espérate, espérate, espérate ¿Y cómo lo hacemos? Espérate, espérate, espérate ¿Qué haces? ¿Estás dando la vuelta en ese escándalo? ¿Sólo es un policía? Espérate, espérate Sí, sólo es un policía ¡Pum! En Hacien Ah, no, no fue en Hacien Sólo lo orqué Este, métetela ¿Esta? ¿La apagaste? No, manches ¿Qué hiciste, bro? La cagaste Ah, vámonos ¿Cuál es? Espera, quiero ver Ah, quiero ver ¿Se puede entrar? Espera Quiero, quiero ver Si hay fotos o algo así No sé Déjame Recaudar información Ya vamos Sí, ya vamos ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por el cable? Sí, cable Adiós ¿Hace en serio? ¿Es por aquí? No, manches Vete, me mete este Y hay unos ganchos adentro ¿Hay unos ganchos adentro? Sí A la izquierda Ahí arriba A la izquierda Ahí, ahí, ahí Ah, ok Ganchos de ropa, literal ¿Y no se rompe? Ah, no Ah, no más Y se rompió Qué mala suerte Qué mala suerte Tengo ¿Qué? Es doblevo, doblevo, doblevo Córrele, corre Corre Ya voy, ya voy No, no me dejes caer Corre No, no me suertes No, no me suertes No me suertes No me suertes Por favor Está bien que me Que me va a matar el mismo sujeto Que me mate Corre, corre Están disparando Corre en zigzag Corre en zigzag Corre en zigzag Esto lo aprendí de Kars Corre, corre Corre, corre Corre Ay, güey Corre ¿Cómo? ¿Cómo? Corre Ah, no más Que se me dan Que se me hacen un Oh, güey No, corre, corre, corre Güey, ¿por qué estás tan tan atrás? Ok, estoy bien No A ver Por ir rápido Te caíste Lo tienes que caer Sí o sí Espera Que no suelten A los perros Como el señor Berms Uh Uh, lo logramos Uh, lo logramos Uh, sí se pudo Sí se pudo Sí se pudo No duramos Ni una noche en la cárcel Sí No tuve que echarme Por el jabón Uh Excelente Entonces así Ay, oye Agarramos un helicóptero y todo Pero ¿Cómo agarramos el helicóptero? Necesito respuestas ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes realmente una noche cuando te fue un niño? No ¿Qué? ¿Has visto en una comic book once Cuando yo era niño Me digas que te esco No No Yo me siento que es funcionó Oh, Dios Dios No ¿No me crees que te hablas así? ¿Me la igualte? aquí no más este juego se siente que va a estar muy cortito si le dejamos aquí y le quieres dar al al rocket va te tienes que salir tú porque siento que lo vamos a acabar en un día si, podríamos porque es que ya casi estamos en el helicóptero bueno, no sé aunque dice que son ocho horas no creo que llevemos ocho horas no, llevamos una y media ya damos otro ratito, ¿no? va que dice encontrar a Vixen ¿quién es ese, güey? aquí estás pero ¿quién es Vixen? vamos a ver yo, yo estoy ah ok, tenemos que ir juntos güey, van a soltar a los pernos ¿no iremos en el círculo? no creo vas dame la mano que la tengo, Dios mío, chavadito ay, mira, no me dejo es que no me soltaste no me dejaste caer en la en la tóxica oh oh ah, no más si soltaron a los perros por aquí no más, hasta se escucha no, 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 regresate regresate, regresate ah, lo puedo aniquilar creo de hecho tú lo puedes aniquilar rápido aquí en la hierba no nos ve no más, si me ve, si me va a ver viene para acá no sé si las va a cruzar o no no más, ¿qué hiciste? uy, 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 casi me ve no pude ¿no pudiste? no pude ah, me atraparon ¿por qué te agarraron a ti? no sé es que sí, sí, sí vi que estaba subiendo la la línea esta pero cuando me oculté fue cuando me atraparon y era de, ¿what? ¿qué pasa, asco? voy de nuevo tengo que, déjame aniquilar primero el que lo adelante y después ya te aniquilas al otro espera, déjame aniquilarlo ahí se volteó yo lo maté, yo lo maté, yo lo maté bueno, está bien, ve tú no, mamá, ahí viene el otro ahí viene el novio, güey ahí viene el novio ¿dónde, dónde, dónde? de mi lado escóndete ahí escóndete en esa piedra escóndete en esa piedra si puedes, tío ¡ay, no me vio! ¡eh, no me había visto! ¡eso es que fraude! ¡oh, shit! ¡qué fraude me siento! me siento estafado que conste que yo sí yo sí maté el mío ¿cuántas veces hago lo mismo, güey? hay nada por aquí no, 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 no a ver, tú matame ya facilito el tuyo el mío es el complicadito ah, ya vi dónde hay más ah, son dos, vale ver ¿no es que si mato a uno? bueno, se aniquilo al otro creo que puedo ahí está ya llevo dos ah, no, no, no ese tipo espérame, espérame, espérame voy a aniquilar ese espérame, espérame ven, 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 ven oh, no estamos en el diferente lo voy a resolver aniquilado, papá me falta uno al fondo ¿dónde estás? ah, uy uy, que se me ve viene para acá sí, viene para acá este, ni yo sé así te la digo estoy como en una intersección ya te voy es que voy a por este facilito, papá ¿vienen dos, eh? sí, hay dos enfrente espérate, vamos a ver si se dan la vuelta espérate, no, no, no hay que ver si se volvió o algo así sígueme, sígueme una, dos, tres mira esas linternas flotantes me decían que estaban flotando las linternas que buenas ¿cuántos aniquilaste? a dos ¿a dos? pero el aniquilé con el que no pudiste yo aniquilé como a tres pero el aniquilé con el que llegó, ¿tú ya aniquilé? ah, ya sé no, espérate, no eso es muy complicado ¿pero dónde te metes? son un... no, puedo contra este pero no te muevas tanto quedan dos ah, quedan tres olvídalo acá no habrá vámonos por ahí podamos ver ahí porque por aquí no estaba medio vigilado sí, va a ser por acá di que no pasaron di que no este sacaron a los perros es la luz del día Mufasa ¿todo esto será mío? ¿tendremos que bajar o subir? ay, no sé voy a subir no, espérame esas son luces de ah, son las luces de un muelle o algo así, no sé estamos hablando ay, no, hay más policías espérame ven, ven, ven ven, ven es que están volteando uno frente al otro no, yo no subo todo espérame dime cuándo vayas a aniquilar el tuyo uno dos tres tres eh, yo lo tiré primero jajaja ¿cuándo? vamos a subir vamos a subir ahí, tú no escalaste yo sí escalé ya, pero tú quisiste escalar de todos modos no podíamos escalar al mismo tiempo tenemos que irnos ah, mira, sube, sube, ven vaya, hasta que ayude salviejo hasta que ayude salviejo dice ay, policía va a estar completado no creo solo es uno mientras tú mientras tú golpes en el frente yo me voy desde el fondo ah, no, olvídalo que hay una reja abierta que ya no tuve una mejor idea y tu idea está más loca que la mía yo digo que por pasar por el puente ¿no? me quieres pasar por debajo ay, bueno ¿por dónde quieres pasar? ¿quieres pasar por ahí? ¿por encima? yo creo que por acá ¿seguro? bueno, vamos por los policías me gusta complicarme la vida no, no no, sigamos ay, bueno pero si hay que manejar yo con dos ya, hazle algo ah, ok olvídalo y que maliste mira, soy un policía ¿cómo fue? ah, te subiste atrás ¿no? espérame voy a acelerar mi mano pero rápido quería atropellarlo güey no le puede hacer un co-rover tío ir a toda velocidad con la E ay Dios no se pudo tenía que atropellarlo a él no, no lo hice bien porque tenía que atropellar a él a ver, yo lo mato no me toca no, yo quiero me toca yo quiero tú vas a a volar y vamos a cambiar creo que este es el punto de control porque si no porque si no no estaríamos porque si no no estaríamos aquí en este parque por favor por favor es que ¿quién le dijo al policía que cuando avanza un carro y si es el punto de control es el punto de control escóndete, escóndete ya, ahí, oíete escóndete, escóndete, escóndete escóndete, escóndete, escóndete escóndete, escóndete aguanta, aguanta sí, no, voy a aguantar voy a aguantar ¿qué? ah, no, ah, no no hice nada ah, izquierda, izquierda, izquierda también ah oh, shit ponte el cinturón, güey ay, después de media hora nooo nos hemos morido no hay respawn claro jajajaja jajajajaja jajaja déjale no me quiero morir le voy a dar el el dieciapunto de contra jajaja jajajaja jajajaja no, jajajajajaja jajajajajajaja 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 jajajajajaja Si me atraparon Si te atraparon Pinchale la E Pinchale la E No si te atraparon Si te apretabas eh Mira me mataron No me atraparon Por que yo haya creído Así es la cinemática De juego No porque si te mataron Avientate güey Avientate Aquí te agarro güey Coge Cogeme la mano Aquí estoy Uy Solete el botón justo cuando estaba llegando Me van a salir moretones en las espinas No siento Han escapado Ay mira una joya Es mía Yo la encontré Mío 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 Oh es un árabe güey Ah somos árabe Si Si ya nos quitamos ahora sí De punto que ya Hey Hey Just tell him This is the deal You either take it Or no ¿Lo han pensado? Si yo creo que ya hay que salir ¿No? Esto nada Ves güey Le voy a sacar todo el dinero que pueda Ellos güey son millonarios Multimillonarios Ultra millonarios Yo digo que ya no salgamos A ver de que termine esta parte Deja que termine la cinemática y ya no salga Es bueno por nada, un pedazo de mierda Lo siento, boss Mira, Sean, tienes que encontrarlo, ¿ok? Sí, pero no estoy seguro de los hombres que tenemos ahora mismo Mi problema, solo tienes que encontrarlos, ¿estás lo? No me pongo la mierda de cómo, solo hazlo suceder Sí, boss ¿Entonces decidiste? Sí, ¿puedes bajar o no tirar? Ok, no tirar No tirar Hola, mamá Por querer que les bajara el precio, ¿ya ves? No se puede bajar el precio Porque es el precio de listo ¿Seguiremos en el campo? Pues sí, ¿no? O sea, digo que a lo mejor es el tipo que queremos matar, no sé Bueno, si mejor nos esperamos a llegar a la ciudad Yo digo que se parece mucho a mí A lo mejor es mi hermano Solo que el uno tiene mi perfil griego Oh, no Voy a parar Mira, hay río abajo Ah, no hay río abajo Olvido Ah, se río, güey, abajo del río El mío corre más lento, no sé por qué ¿En serio corre lento? Sí Por eso siempre me quedo atrás A ver, corre ¿Esto es correr? Sí No mames, el mío sí corre Mira Hoy te alcanzo, hoy te alcanzo ¿Pensas? ¿Pensas caminar? ¿Pensas? ¿Pensas? Vamos a arriba o abajo No mames, si caminas bien lento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde ves? Vamos a usar xd Parece que lento te ganó, eh Pero en las otras ocasiones, para menos no me lo ríe un perro Oye, ¿no era más fácil arrastrarnos uno por uno? Digo, a mover todo el tronco Oye, ¿por qué tienes el número de la presión? No manches, te lo habías quitado Nos van a averiguar Ay, qué bonito lugar Yo quiero un petadito Tendrías que ir lento, ¿no? ¿Cómo hiciste eso? Si lo podemos atrapar, si te das la vuelta para allá y yo por aquí, si lo podemos atrapar Uy, 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 te voy a mojar, te voy a mojar, te voy a mojar Quédate por ahí, ¿quieres agarrar los peces? Quédate, mojate, mojate Acércate más Ándale, así, así Uy, ya se me escaparon ¿Qué dice? Encierra un... Ah, enciendo un fuego, atrapa un pez, uno por uno O sea, como uno por uno ¿Estás atrás de mí? ¿Es en serio? Ahí atrapó Espera Ah, desapareció el pez que se estaba agarrando, qué triste Voy a encender el fuego, a ver si puedo A lo mejor primero que tenemos que encender el fuego Soplar 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 Va, yo también voy a hacer lo mismo Soplar 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 A ver, creo que necesito otra cosa No, hijo, hice una lanza Creo que necesito otra cosa para encender el fuego Ah, sí, ya voy a hacer Ahora sí, ya voy a hacer ¿Qué es otra cosa? ¿Fabricar lanza? A ver ¿Qué es otra cosa? ¿Fabricar lanza? Ah, mira aquí está, ramitas Está bueno ¿Y si vienes y me ayudas sin chapotear? Espérame Deja de encender el fuego ¿También quieres que agarre una lanza? No ¿Tú chapoteas? Ya está, ya hice fuego Y yo hasta la foto Vuelve Uf, uf, uf ¿Solo uno? Atrapa a un pez, cada uno Tengo que hacerlo yo Yo estoy comiendo Gracias por el juego, amigo Sí, de nada, no, no hay de qué, maldita sea. Ya, te tengo que ayudar. Ya, lo atrapé, a la primera. Ay, ya no me hice mi pececito, no me lo pude comer. Me quedé con ganas de probar mi pece. That tasted like shit, man. Well, ya know what it is. Yeah? And my fucking feet are... And what about yours? Yeah, I'm good. So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice here. By the way, what are you in for? Something I didn't do. Oh, eres inocente Todos lo somos, ¿no? También soy inocente Ya, seguro ¿Y familia tienes? Sí, esposa Espero Oh, no, como que espero No, güey, no Yo también Y un hijo, Alex Oh, hablamos de Alex Yo tenía un vecino que se llamaba Alex Si ves esto, hola Joder Ya, entiendo Esa sabandija de Henry Pero vamos a por él Juntos Pero si lo voy a matar, lo voy a matar yo No, tú manejaste Creo que no equivale a un Conducir a matar Muy bien Era el típico tío Con un curro aburrido en un banco Un día Mi hermano trajo un cliente nuevo Harvey Sí Había pasta de puertas Pero a Harvey se le acumulaba dinero Y yo no era capaz de gestionar Era demasiado arriesgado Así que le dije que quería dejarlo Mató a mi hermano como diotencia Después de eso Perdí el nombre Tenía pensado matarlo Pero él me hizo oculta Me la jugó Pero muy bien ¿Y te vas a vicar? Me condenaron por el asesinato de mi propio hermano Uuuuuh Oh Oh That's fucking love, man Yeah Yeah Sorry So, uh What's your story with Harvey? Fuck me over, that's for sure Me jodió vivo Y vamos a Espera ¿Qué rayos? Ah, shit Oh, shit ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Uuuuuh Apaga el fuego Sí, literal Apaga el fuego Ah, joder Mis pies Aguanta un poco No te preocupes Me las apaño, vale Me las apaño ¿Ok? ¿Está bien, tío? Jode 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 Gracias.